Lo que hizo la defensa de quienes ya estabas nombrando la directora y el periodista de ABC Color, Sara, van a presentar, o presentaron mejor dicho ya, el pasado 12 de diciembre, la apelación al fallo del juez Wilfrido Peralta. Y decían también ellos que llamativamente, decía el abogado Rodrigo Yodice, el juez hizo este último aberrante fallo y luego se acoge a la jubilación. Cuanto menos es llamativo lo que hizo, porque ya a partir de este momento, él no se hará cargo del aberrante fallo que tenía sin duda alguna muchas faltas y muchas falencias, decía también el abogado. Escuchemos la argumentación de por qué ABC Color presenta esta apelación, cuya respuesta por parte de la querella se tiene que tener para mañana 28 de diciembre. Escuchemos las argumentaciones del abogado. El día 28 de diciembre estaría venciendo el plazo de 10 días hábiles que tiene la parte adversa para contestar los términos de nuestro escrito de impugnación. La verdad que este fallo, cuando se lo califica de aberrante, entiendo yo de que es mínimo. Yo creo que no es simplemente un fallo aberrante, sino creo que es un sinónimo claro de una suerte de expresión de ignorancia supina en materia de disposiciones que hacen a las libertades de expresión, prensa e información. Y que a renglón seguido el mismo presente intempestivamente su renuncia para acogerse a la jubilación. Honestamente les digo, parecería como que de alguna u otra manera pretende desatender o no hacerse responsable por el último fallo con el que se le va a conocer a este magistrado. Y estábamos analizando la posibilidad de acudir ante el jurado a un juiciamiento magistrado entre los errores visibles contenidos en la sentencia y no errores fácticos. Estoy hablando de cuestiones jurídicas básicas. En todo el momento el magistrado ha hecho referencia a que hipotéticamente hay hechos contenidos en las publicaciones del 27 y 28 de marzo del 2019 que afectan el honor y reputación de la señora Marta González. Pero el magistrado se encarga de decir que no es el contenido de la información el que tiene el carácter ofensivo, sino es la forma como se expuso la noticia. Imagínense, señores, soslayó cualquier consideración respecto a las publicaciones de fechas 2, 17 y 22 de abril del 2019 que también formaban parte del juicio. No hizo una sola referencia a esas publicaciones.